Hola a todos, mi nombre es Paloma Bernal Turnes, soy vuestra profesora de la asignatura Comunicación Comercial Turística del Grado de Turismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Comunicación Comercial Turística es una asignatura de formación básica de segundo curso que cuenta con seis créditos. En ella analizaremos las estrategias y los instrumentos de comunicación de mayor impacto en las campañas de marketing turístico en la actualidad. En las páginas de Información General y Evaluación podrás encontrar la descripción e información básica de la asignatura y cómo se evaluará tu aprendizaje. La pestaña Contenidos es fundamental para ti como estudiante porque en este apartado tendrás acceso a los documentos de estudio y práctica de la asignatura. La asignatura Comunicación Comercial Turística se desarrolla en seis temas que tendrás a disposición secuencial a medida que va avanzando el cuatrimestre para fomentar el estudio ordenado de forma temporal. En ellos se abordan la planificación publicitaria, los instrumentos y canales de comunicación, el proceso de venta destacando el papel de las nuevas tecnologías no sólo como herramienta de comunicación y venta sino también la faceta más actual de las tecnologías que es la creación de nuevos servicios turísticos. Como formación teórica tendrás tres tipos fundamentales de documentos. Los materiales expuestos están basados en la bibliografía básica y tendrán tanto los contenidos de desarrollo para su estudio como un listado de contenidos claves y conceptos fundamentales para facilitar la comprensión y aplicación práctica de la asignatura y además un ejercicio de autoevaluación. En Contenidos dispondrás también de actividades prácticas y ejercicios para aplicar los conceptos así como las bases del trabajo de exposición individual y o en grupo. Siempre que quieras puedes plantear preguntas sobre la asignatura y yo todos los jueves y viernes de 2 a 3 de la tarde como fecha límite responderé a todas las cuestiones planteadas en el foro de tutorías. La asignatura sigue una metodología de aprendizaje activo que te permite la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. En resumen, para que sigas de forma exitosa la asignatura es importante seguir las siguientes pautas. 1. Lee detenidamente los materiales de la asignatura. 2. Consulta las dudas en el foro. 3. Realiza las prácticas siguiendo los documentos facilitados y envíalos antes de la fecha límite. 4. Entrena los ejercicios de autoevaluación. Respecto a la evaluación de la asignatura, un 40% de tu calificación se obtiene con la realización de las actividades y trabajos prácticos, los cuales en su mayoría no son revaluables y solo se pueden presentar en el prazo previsto. Ten en cuenta que este apartado tiene la exigencia de una nota mínima de 5 sobre 10, lo que hace determinante su buena realización para superar la asignatura. El 60% restante se obtiene en el examen final tipo test, que se realizará en el periodo oficial de evaluación de mayo y o junio. Y también se requiere una nota mínima de 5 sobre 10. La asignatura se supera cuando la evaluación media ponderada por los pesos 40 y 60 llegan al 5. Estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico para cuestiones personales y el foro general para cuestiones de contenido de interés común. Antes de que finalice la asignatura realizaré una videoconferencia para resolver y repasar las dudas. Bienvenidos, muchas gracias por vuestro interés y os deseo un feliz aprendizaje.